Como dice el presidente, yo ya lo expuse, tiene opinión favorable de los sectores correspondientes y lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es motivando a que cada vez más personas sean parte de las juntas vecinales a través de una política de estímulos. Esa política de estímulos pasa por modificar el artículo quinto de la norma que dice beneficios en salud. ¿Quiénes son beneficiarios en materia de salud de las juntas vecinales? Estar acreditados por la Policía Nacional de Perú, formar parte de una junta vecinal constituida conforme a la ley 2793 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Cadecerra y Seguro Social. Y lo que el proyecto de ley hace hoy es estar exonerado de la calificación del sistema de focalización locales, el CISCO, en mérito al servicio que brinda a favor de la ciudadanía. Con la aprobación de este proyecto de ley, lo que estaremos logrando desde el Congreso de la República es aquellas personas que en su mayoría son adultos mayores o son jubilados, se tienen en casa, salgan de esa evaluación que hace el CISCO y se les pueda abrir la atención de salud para ellos, no para sus familiares, para que no tienen un sobrecosto al Estado. Como digo, tiene opiniones favorables, ha estado bastante tiempo en la comisión y le agradezco mucho, Presidente, que hoy lo hayan puesto para el voto, fue expuesto la sesión anterior. Yo entiendo el carácter de este proyecto de ley que trata de incentivar casualmente a quienes nos ayudan con la seguridad ciudadana, señor, y las cuentas vecinales son, digamos, organizaciones ad honoremos que tienen, digamos, un trabajo, si se quiere, adicional, no solamente lo hacen por COVID, sino porque están preocupados por su comunidad. Sin embargo, a mí me preocupa el hecho de que tanto Economía como el MinSA sean lo que digan en su informe que necesita la evaluación del CISCO. ¿Y por qué? El sistema del CISCO ya está colapsado. Si le seguimos aumentando personas que no estén... No, pero porque el CISCO es el que califica, pero esto es para que ingresen al CISCO, claro. Por eso hay un informe previo del CISCO. Por eso, el informe previo del CISCO hace que las personas realmente puedan tener acceso al CISCO. Y el CIS está colapsado. Yo he ido acá, acabo de estar en los hospitales, los de Mayo y otros, no hay las medicinas. Entonces, si seguimos aumentando de personas sin la calificación, yo creo que no haríamos bien. Estamos más bien colapsando. Se trata de dar a todos y no van a recibir ninguno. Dentro de las juntas vecinales, es cierto, se tendría que hacer una evaluación. No es lo mismo la junta vecinal de Sur, que hay en Miraflores, que existe, ¿no? A la junta vecinal, pues, de quien te digo, Villa de Salvador, o San Juan de Lurigancho, o otro, qué sé yo, más allá de Chusica. Entonces, creo que esta evaluación... Si bien es cierto que hay personas que tienen su casa y no tienen más y el CISCO lo sacan, lo que hay que hacer es que el CISCO más bien haga un trabajo más exhaustivo con su gente de la asistencia social. Porque, realmente, hay algunos que vienen en su casita con las juntas y un frigider y ya lo sacan del CISCO y ya no califica para tener CISCO. Lo que hay que hacer es cambiar los parámetros del CISCO para que, con un buen análisis de una asistenta social, pueda darse el caso de que se incluyan a personas que, a pesar de tener en propiedad una casa o tener una refrigeradora o una lavadora, ya lo saquen del sistema, ¿no? Es decir, lo tienen porque lo han heredado y no tienen más y está, inclusive, dañado. Bueno, entonces, yo creo que el CISCO es el que tiene que cambiar los parámetros con un mejor análisis para realmente incorporar a las personas que no tienen seguro, porque aquí no tiene que haber ninguna persona que tenga seguro, ninguna persona que tenga posibilidades. Entonces, no sé cómo hacemos, porque tanto Minsa, que tendría que haber dado un informe favorable, y Economía, que tendría que haber dado un informe favorable, lo que ponen de requisito es que pasen por el CISCO. A mí me preocupa, realmente, no quiero darle la cuenta de mi querida colega Alejandra Aramayo, no se trata de que ella sienta que la crítica es constructiva, a veces el tema es que no se puede avanzar, así luego no critica, porque dicen que hemos dado leyes que no tienen sus propias. No, nada más, gracias. Señora, ¿qué tal no? Gracias, presidente. Presidente, sí, entiendo la preocupación de la Comisión de Inclusión Social, hemos visto justamente varios proyectos de ley que se han presentado para modificar los criterios de clasificación que tiene actualmente el CISCO como sistema de focalización. O sea, lo que hace el CISCO es clasificar cuáles son las zonas de pobreza extrema, identificar qué nuevas zonas de pobreza rural hay en ciudades, porque la pobreza urbana es la que está creciendo. Entonces, sí creo que el comentario que la congresista se ha dado es afortunada en el sentido de modificar el CISCO. Y eso, como comisión, a lo mucho le podremos pedir quienes vamos a la Comisión de Inclusión Sociales o le aceleren el dictamen que modifica los criterios objetivos del CISCO. Pero en este proyecto, lo que se hace, y creo que válidamente, es someter a un filtro previo a la posibilidad de que estas personas accedan al CISCO como un plus para participar en las juntas con el único sistema que hay, que es el CISCO. Está bien, está mal, hay que corregir algunos criterios. Hay gente que en un momento tuvo una tarjeta de crédito, el CISCO vive en extrema pobreza y no pueden acceder a programas porque figuran en un sistema bancario. O sea, sí, soy consciente que hay que corregirlo. Pero hoy, per se, este es el único filtro que hay en el sistema de focalización en nuestro país. Entonces, mal haríamos en no aprobar el proyecto por este tema objetivo. Porque sí, creo que en un mediano plazo este sistema de focalización va a mejorar. Pero también creo que es un filtro y el único válido para que, por ejemplo, en San Isidro, en Surco, las personas que voluntariamente acceden o participan en las juntas vecinales, no tengan este beneficio que está pensado en la lógica de la exposición de motivos hacia las, a incentivar en zonas donde la criminalidad tiene una incidencia alta y donde se necesita la participación del vecino para temas de fiscalización del presupuesto participativo, que es lo que se lee de la exposición de motivos. Gracias, presidente. Yo quería llamar a una reflexión porque acá se habla de las juntas vecinales. ¿De qué son las juntas vecinales? Son los que encuentran directa relación con la seguridad ciudadana. Y el presidente de la seguridad ciudadana, sobre todo a nivel distrital, está a cargo de la calle del distrito. Y existen muchos distritos donde no existe ni siquiera una comisaría. Entonces, ¿cómo se va a reeditar una junta vecinal a nivel de la Policía Nacional si ni comisaría ahí? Y siendo la responsabilidad del alcalde distrital, presidir el Comité de Seguridad Ciudadana. Entonces, acá me crea a mí una duda, porque no se está hablando de las juntas vecinales en general, sino solo de aquellas acreditadas por la Policía Nacional. Es un tema de reflexión para cómo mejorar esto, porque la intención es clara, que es positiva. Pero si el presidente de una junta vecinal, donde no tiene comisaría, le está en cuenta. Gracias, señor presidente. Presumo que la Policía fue un director de un sistema.